Música Suciedad acumulada en el asfalto. El asfalto acumula una gran cantidad de suciedad especialmente durante las épocas del año y lugares con menos lluvias. Dicha suciedad proviene de polvo, gases de escape, pequeños vertidos de líquidos como anticongelante, combustible, etc. Con la lluvia el agua levanta todos esos restos y al pisarlos o con las mismas salpicaduras que producen las botas acaban en la pintura y en los bajos de nuestro coche. Toda esta mezcla de suciedad por su proveniencia ataca a nuestra carrocería. Música